¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la Playstation Experience Ya está ahí, ¿no? Se celebra el próximo fin de semana Del 5 al 6 de diciembre En San Francisco, la Playstation Experience Y estos son algunos de los rumores Lo que podría llegar en dicha feria Ya sabéis que hay un montón de juegos Que están sin anunciar y sorpresas Que podríamos llevarnos importantes Según algunas fuentes de información Se podría presentar una remasterización de Daemon Souls Como os informé el otro día Para Playstation 4 Teniendo en cuenta que es uno de los grandes juegos de Front of War Y que es el que prácticamente inició todo El que más gustó a la gente Uno de los juegos que estaría casi casi 100% confirmado para la feria Sería God of War 4 El año pasado en la Playstation Experience Pues ya se les escapó que estaban trabajando en este nuevo título de la saga Así que podría mostrarse este año Por otro lado, hace unas cuantas semanas Yoshida habló sobre el próximo juego de Sony Vent Y dijo que era muy ambicioso Desconocemos realmente en qué consiste Aunque se especula que se podría mostrar un pequeño teaser Anunciando el nombre del juego Otro de los bombazos que se podría dar en la Playstation Experience Es la fecha de lanzamiento de No Man's Sky E incluso hay quienes hablan de su posible salida en Playstation VR Precisamente este juego estaría hecho ambientado Pues sería una pasada, ¿no? Uno de los rumores que también está sonando bastante fuerte Es que la semana que viene conoceremos la fecha de salida Del dispositivo de realidad virtual Lo cual sería el bombazo del año, ¿no? Para terminar el año ya calentitos, calentitos Y por último, y dado que se ha anunciado hace muy poco Se cree que Sony mostrará el funcionamiento De la emulación de los juegos de Playstation 2 En Playstation 4 Informando y ampliando dicha información, ¿no? Además, por supuesto, nos faltará Uncharted 4 Y se espera conocer más detalles de Horizon Zero Dawn Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!